One Piece está por terminarse y no es algo que nos agarre por sorpresa. El mismo autor dijo que le quedaban alrededor de 5 años hace como 2 años. Hoy te voy a explicar cuánto creo que le queda de tiempo a la serie de One Piece y spoiler si no quieres ver el video completo, yo creo que de 7 a 9 años. Pero si quieres saber por qué creo que esta cantidad, quédate, porque te voy a contar qué es lo que pienso que hace falta y por qué One Piece no va a durar tan poco como todos están diciendo. Primero debemos analizar qué es todo lo que nos hace falta por resolver en la serie. ¡Cosas que faltan por resolver! Número 1. Los 100 años de historia. Número 2. ¿Dónde diantres está el Rod Pony Glyph rojo? Número 3. No conocemos los alcances de las 3 armas ancestrales, además de que solo conocemos el aspecto de uno que es Shirahoshi. Número 4. Con el tema de las armas ancestrales se va a resolver el tema de una pelea contra el gobierno. Es obvio que vamos a tener una pelea contra el gobierno mundial, que siguiendo esta vía tenemos que con esto también resolver un tema con una guerra con los revolucionarios. No piratas, sino revolucionarios contra el gobierno. Es su razón de existir. Siguiente punto, siguiendo con esta vía del gobierno, ¿qué diantres es el Gurruzei entonces? ¿Por qué tienen estas formas, digamos como de animales gigantes? ¿Acaso son frutas del diablo? ¿Acaso es un tipo de transformación especial que no nos han dicho? ¿Son seres inmortales? ¿Son dioses? ¿Qué diantres son los miembros del Gurruzei? Y con esto nos lleva a la siguiente, ¿qué diantres es Simsama entonces? Necesitamos una historia completa de Shanks. ¿Qué pasa con los Finglagart? ¿Qué pasa con su abuelo? ¿Qué pasa con su padre? Así como también profundizar o que nos digan por qué tiene algún tipo de autoridad con el gobierno. ¿Es por su descendencia? ¿Por eso el Gurruzei le dio una entrevista directamente a él por ser Shanks? ¿Y por qué Doflamingo no tiene ese poder de capacidad con el gobierno como lo tiene Shanks? A Doflamingo le cambian un artículo del periódico, a Shanks no recibe el mismo Gurruzei. El origen de las frutas del diablo. Vegapunk nos dio ahí una embarrada de qué era su teoría, de lo que podría dar a luz a lo que serían las frutas. Pero eso no nos dice nada, tienen que explicarnos lo completo. Súper importante, necesitamos un flashback completo de Joy Boy. Así como lo tuvimos con Oden que nos explicó gran parte de la historia de Wano, como también de Barba Blanca y de Gold Roger. ¡Goldie Roger, chica! Bien que me entendiste. Necesitamos saber qué onda con el arca de Noé. También, qué onda con el hundimiento de la Isla Gyojin. ¿Qué pasó con el Davy Bag Fight? ¿La canción del saque de Vince es acaso algún mensaje transmitido por Joy Boy desde hace tantos años? ¿Qué onda con su Nisha? ¿Qué onda con el robot gigante de Edgett? Ahora, ¿qué onda con que se va a hundir el mundo? Todo esto tenemos que verlo en un flashback completo de Joy Boy. Como ustedes saben, tenemos que llegar ahora sí, reglamentariamente a la Isla de Elba. Ya nos están carreando los gigantes en la parte de Edgett. ¡A huevo que nos llevan! Y con esto tenemos que volver a ver a Saúl. Tenemos que derrotar a Barba Negra. ¡Ese es duelo cantado desde hace años! Tenemos que saber qué va a pasar con Garp en Hachinosu. Así como también probablemente tengamos una gran pelea fanservice, Kobe y Luffy, contra la gente de Hachinosu, probablemente no Barba Negra, pero sí Aokiji. Como Roger y Garp, pero de jóvenes. Yo pienso, no sé, que aquí no va a haber una pelea contra Barba Negra. Pienso que ese es un arroz que se cueza aparte y es una pelea más importante. ¿Por qué? Porque yo siento que va a ser un Luffy y Shanks contra Barba Negra y probablemente se muera Shanks. Todo lo relacionado con Arabasta, con Vivi, con Morgans y con el maldito de Wapol. Del lado de Vivi no se ha hecho ningún movimiento todavía. ¡El secreto de la D! ¡Es obvio que el secreto de la D! Y eso muy probablemente venga en el flashback de Joy Boy. Y con eso estamos prácticamente terminando lo más importante. Pero si pudiera agregar de mi cosecha, me gustaría también saber, ¿qué onda con el secreto de Crocodile? No creo que sea de que antes haya sido mujer. Pienso que en realidad va a ser algo que va a afectar al mundo completo de One Piece. ¡Jica! ¡Si Crocodile es mujer me afecta a mí! ¡Rompe el internet! Dije que afecta al mundo de One Piece, no a tus doujinshis ni a tus pajas. También de mi cosecha, ¿qué onda con el All Blue? ¿Cómo se formó? ¿Por qué algunos dicen que no existe? ¿El All Blue de verdad está en One Piece? ¡Necesito que veamos algo más de Rocks! ¡Quiero por lo menos una película! ¡Quiero saber la pelea! ¡Quiero ver los madrazos! También de mi cosecha, ¿qué onda con el Ojo de Zoro? ¿Cómo lo perdió? ¡Si de verdad tiene ojo! ¡Qué va a pasar con eso! Y por último y no menos importante, ¿Rafa Algarlau algún día le gustará el pan? ¿Y cuánto medirán los senos de Yamato? Prácticamente tres cuartos de la serie siguen sin resolverse. Y lo último que te dije, no me deja dormir durante las noches. Y ahora que pongo todo esto en perspectiva, ¿qué diantres hemos hecho durante 26 años? ¡Ah, sí es cierto! Hemos estado haciendo esto durante esos años. No me arrepiento de nada. El flashback de Kuma empezó en el capítulo 1095 a partir de la página número 10. Y terminó en el capítulo 1102. Es decir, 7 episodios se tomó completo el flashback de Kuma. Si Oda trabaja tres semanas y luego un descanso, prácticamente estamos diciendo que el flashback de Kuma duró dos meses una semana. Un flashback de una persona que se volvió muy importante, pero si lo comparamos, por ejemplo, un flashback de Joy Boy, que resolvería tantas cosas del pasado de One Piece, no creo que dure dos meses una semana. Mínimo, si nos aventamos el doble de lo que duró el de Kuma ya son cuatro meses y medio. Métele eventos, métele otro tipo de descansos y demás, prácticamente nos iríamos a casi medio año. Medio año respondiéndote una cosa nada más de lo que te dije que falta por resolver. Ahora, en trayecto de la parte de los tripulantes del sombrero de paja, nos falta terminar Edget, de ahí irnos a Elbaf. Probablemente de Elbaf nos vayamos a Hachinosu. Después de resolver los eventos de Hachinosu, nos iríamos a Love Star, la última isla del Grand Line. Y de ahí se supone que deberíamos llegar a One Piece. Es decir, el siguiente objetivo después de Love Star. Teniendo esta ruta trazada y teniendo en cuenta que con el capítulo 1113 de One Piece, Edget ha llegado a la cantidad de 56 episodios y aunque no lo creas, actualmente es la sexta saga más larga de la obra. Otra cosa es que esté tan buena que se nos han ido como agua los episodios. Yo pienso que conforme vayan pasando los demás episodios y vamos llegando a diferentes islas, la obra va a empezar a tomar la fórmula que hay exactamente en estos momentos en Edget, que es, estamos en una isla y mientras tenemos otras side stories que van concluyendo, lo demás que falta por resolver. Lo estamos viendo actualmente como lo están llevando y es una fórmula de oro que acaban de descubrir que creo que no solamente va a alargar la obra, sino también le va a dar más dinamismo como lo estamos viendo actualmente, valga el Rondance que lo vuelva a repetir, en Edget. Pero agarra tu cuaderno de cuadrícula porque vamos a echar matemáticas. La saga de Edget tiene 56 episodios como te acabo de decir. Se supone que la saga ya está por terminar a palabras del mismísimo editor de Ichiro Oda. Agreguemosle otros 10 episodios. El siguiente objetivo va a ser Elbath. Yo no creo que la saga de Elbath vaya a ser tan larga, pero sí creo que nos van a revelar muchas cosas, sobre todo el tema de Saúl y unas cuantas también temitas que quedaron al aire del tema de los 100 años de historia que nos pueda resolver Saúl. Para mí, yo le daría la duración aproximada de los episodios de Thriller Bark, es decir, 58, que nos cuentan historia, hay unos que otros madrazos, la cantidad de episodios que Luffy se haga tonto como siempre, que el Sanji acosando gigantes, tú sabes. Y por ahí algún otro desarrollo de personaje de Usopp, etc. Después de esto, yo metería El Trayecto y la saga de Hachinosu. ¿Cómo Hachinosu? ¿Ya es un desmadre? Ahí no hay aventura, ahí es llegar a madrear. Yo le pondría la cantidad de episodios que tuvo Water 7, es decir, 33. Y las demás sagas no me voy a complicar, 33 para Low the Star, 33 para el One Piece. ¿Por qué? Porque creo que van a ser sagas rápidas, autoconclusivas y dudo mucho que Oda vaya a crear nuevas ramas, porque no nos vayamos, siendo que hay tantas cosas por resolver en este momento. Son ya en total 167 episodios. Ahora bien, recuerden de que Oda descansa alrededor de 12 semanas en un año. Alrededor, porque luego al rato puede ser que pase algo y se agarre más semanas de descanso. 12 semanas, más Golden Week, más semana de descanso por su cumpleaños, más la semana por el aniversario de One Piece. Son 15 semanas. Un año tiene 52 semanas. Son 37 episodios por año. Espero no haberte confundido y que traigamos bien las matemáticas, ¿ok? 37 episodios al año si vivimos en un mundo hermoso, que no pase absolutamente nada y no hay descansos fuera de los habituales. 167 episodios entre 37 semanas nos da un aproximado de 4 años y medio. Esos 4 años y medio es lo que traemos de base. Solamente de base de aventura de los puros Mujiguara. Ahora agrégale las side stories en los cuales nos cuenten toda la historia de Shanks, todo el flashback de Joy Boy, todo lo de Vivi, Morgans y también de Wapol, si oda se digna, todo lo de Rox, los sucesos de los 100 años de historia. Yéndome cortito, en todas estas side stories, yo le calculaba en total alrededor de unos 3 años y medio. Yéndome conservador, que estén bien explicadas todas, y sé que lo van a estar porque si algo le gusta a Oda, es explicar demasiado. 4 años y medio más 3 años y medio nos dan 8 años. Si Oda las quiere resumir un poquito más, que los mismos Mujiguara vayan resolviendo unas cuantas mientras van atravesando sus aventuras, por eso les podemos quitar un año y nos queden 7 años. Si Oda quiere expandirlas mucho más, agrégale otro año más entre todas estas historias y te dan 9 años. Ponerle fecha de conclusión a One Piece es algo que en realidad es muy difícil. Falta demasiado por resolver de la obra. Y concluirla en 3 años como según eso llegaría a faltar, creo que ni en los sueños más húmedos de pura chilena se acaba One Piece tan rápido. Pero lo que sí es que desde esta saga de Edgett hasta el final, vamos a tener episodios buenísimos. La fórmula que se siguió en Edgett dio grandes resultados. One Piece rompió muchos récords. La obra se ha expandido a muchas regiones que antes no había podido llegar. Y todo apunta a que las sagas que vienen en los próximos años seguirán este mismo proceso. Recuerda que le voy a regalar a un suscriptor random de el canal esta figura de Luffy en Year 5 que estás viendo en tu pantalla. La figura de Luffy pasada ya le llegó a mi querido Marco Antonio hasta su casa. Por lo que recuerda tan solo estar suscrito y tener la campanita puesta para que te la lleves hasta cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias a YoKaiWatch y a Yulet360 por volverse nuevos miembros del canal. Porque nos ayudan a que tú tengas mejores videos. Muchísimas gracias por verme. Mi nombre es Hikarino. Y como siempre, ¡Adiós!